Por el Salvador Como todos los lunes por más de 10 años, casi 12 años Elibelto Rivera con nosotros, un aplauso chicos Si es que si hay algo que nos encanta El tener los lunes es la asesoría correcta La guía perfecta para todas aquellas personas que viven en Estados Unidos Y bueno, todos los salvadoreños tenemos más de un familiar que vive en Estados Unidos Y nos interesa este tema migratorio Es por eso que hoy vamos a hablar un super tema Se pueden deportar los residentes permanentes Heriberto, bienvenido, te queremos mucho Gracias Gigi, muy amable, un placer estar contigo Y con las personas que sintonizan este segmento todos los lunes Por 12 años Casi 12 años, así es Casi 12 años Septiembre ¿Septiembre cuándo? Septiembre 4 Septiembre 4, ok, lo vamos a tener en cuenta y pensando Así es, bueno Mira, este es un tema muy interesante Porque hay muchos salvadoreños que están en el proceso de su residencia Tal vez hoy mismo hay muchos que van a ir a entrevista a la sección consular Para obtener ese beneficio migratorio Lamentablemente, te puedo decir que muchos después que lo obtienen, lo pierden Me acuerdo cuando yo estaba en la sección, en la Embajada Americana, en la Oficina de Migración Que entrevistaba lunes y miércoles a todos los deportados Promedio de 400, 500 personas al mes Y te digo, un porcentaje como el 5% a veces Eran personas que habían detenido la residencia y la perdieron Por ciertas razones que ya vamos a hablar de ellas Pero el simple hecho de que uno vaya a obtener ese beneficio migratorio No garantiza que lo va a poder tener para siempre Así que hay que cuidar ese beneficio migratorio Heriberto, entonces, ¿cuáles podrían ser esas razones Que hacen que muchas personas que tienen su residencia permanente la pierdan? Mira, muchos llegan a Estados Unidos Les gusta darse el trago El traguito Y el trago, tal vez aquí no le da tantos problemas como le puede dar en Estados Unidos Y empiezan a acumular lo que llaman en inglés DUIs Manejando bajo la influencia del alcohol Te detienen una, dos, tres veces Y ya cuando le empiezas a acumular Y dependiendo de la cantidad de alcohol que puedas tener Se pueden convertir en crímenes graves Por ejemplo, en Estados Unidos de California Manejar bajo la influencia puede convertirse en un felony Felony es un crimen grave Y por un felony te pueden deportar Por ese crimen grave puedes obtener una deportación Depende de cuando la acumule de ellos El manejar bajo la influencia del alcohol puede conllevar a otros problemas Y te voy a hablar de un señor Que este llevaba ya 28 años como residente Viviendo en Estados Unidos casi 40 años Se fue a una fiesta de Acción de Gracias Que se celebra en noviembre Saliendo de la fiesta Se había dado bien poco Según él no estaba borracho Pero tenía un nivel de alcohol ya alto Tiene un accidente En el accidente una persona murió Lo culpan de homicidio culposo O sea, lo que llaman en inglés manslaughter Y termina siendo deportado después de tantos años Ya listo para obtener su pensión del seguro social Desafortunadamente Esa inelegibilidad Por lo que la sociedad ya nunca más puede tener su residencia Todos sus hijos ciudadanos Su familia Toda su vida hecha en Estados Unidos Y por consumir alcohol en ese tiempo Perdió su residencia Entonces, ese es un ejemplo Hay personas que van y cometen otros delitos Como homicidio Violaciones a jóvenes Drogas Y te puede llevar a que pierdas tu residencia Entonces, son ciertas cosas que hay que evitar Hay algo que también me llama la atención Y es que, obviamente, cuando podemos Cuando tenemos y obtenemos este tipo de beneficios Como por ejemplo una residencia Y soy deportada ¿Puedo aplicar nuevamente a obtener una residencia? ¿O ya se cancela para siempre? Por supuesto que puedes Depende de la inelegibilidad migratoria que puedas tener Bien Hay inelegibilidades que permiten obtener un perdón migratorio Entonces, si una persona es deportada Por cierta razón Esa inelegibilidad Hay que buscar la ley migratoria A ver si puedo obtener un perdón Entonces, pero tienes que tener un proceso de petición No es que te van a dar la residencia nuevamente Sino, a ver, alguien que te pueda peticionar Si fuera un hijo, un cónyuge, un padre Entonces, viene el proceso de petición Y al final del proceso Migración va a determinar Hay que someter ese beneficio migratorio El proceso migratorio Por el delito que se haya cometido La razón que te hayan deportado Entonces, vas Inmigración Va a sopesar el sufrimiento extremo De tu peticionario Y el delito que tú cometiste Es cuál pesa más Y si hay las bases para darte un perdón Para autorizarlo Entonces, pueden aprobar ese perdón migratorio Pero va a ser un proceso Que puede tardar varios años En algunos casos Hasta, si es por medio de un padre Puede ser más de 7 a 12 años En lo que te puede salir ese beneficio migratorio Ok, entonces Se tarda Hay circunstancias por las cuales No se podría regresar Este Por supuesto Estos permisos Claro Este proceso El beneficio migratorio Hay razones por las cuales No lo vas a poder obtener Digamos que Tú te convertiste Fuiste a Estados Unidos Y Te hiciste traficante de personas Muchos lo han hecho Yo tengo varios casos ahorita Que eran residentes Que fueron traficantes de personas O sea, que tú eres un coyote En palabras Salvadoreñas Salvadoreñas Y te detienen en migración Y te acusan Y sales culpable De traficantes de personas Ya nunca más tienes derecho A un beneficio migratorio Porque no hay No hay Esa inelegibilidad migratoria No tiene perdón Ahí ya Nunca más puedes tener ese beneficio Tengo un caso Un ejemplo De un joven Que vivía en California Y viajaba mucho a Tijuana A México Siempre que ingresaba A Estados Unidos Era costumbre De él No sé por qué razón Él se había criado En Estados Unidos Hablaba el inglés Perfectamente bien Y le preguntaban Cuando ingresaba A Estados Unidos Cuando tú ingresas Por ese puerto de entrada Si eres residente O si eres ciudadano Y él siempre decía Era residente Pero decía que era New York Citizen Y dependiendo De la oficial de inmigración A él te puede dejar pasar Sin ver ningún documento Pero llegó el día Que entrando Llegando ahí Ese puerto de entrada De la frontera El oficial le preguntó Y dijo que era ciudadano Y en ese momento El oficial sospechó Y lo pasó Por una inspección secundaria Sale que era residente Eso en inglés se llama False claim of citizenship Reclamando ciudadanía Falsamente Es una inelegibilidad Que no tiene perdón Solo por eso Solo por eso Si tú reclamas Ser ciudadano Y no lo eres No hay un perdón migratorio Para esa inelegibilidad Que llevó A que lo sometieran A un proceso migratorio Ante un juez Y le removieron La residencia Se la quitaron Así es Que yuca Pero bueno En este caso Son leyes Que se deben de cumplir Y que no se puede peticionar Pero todas aquellas personas Que si se pueden peticionar ¿Cuánto tiempo Tienen que esperar Para volver a peticionar La residencia? Digamos que Te deportan Al cónyuge De una ciudadana Al esposo De una ciudadana Ese proceso migratorio Puede tardar Unos dos años Dos años y medio En lo que termina Para que Bueno Se tarda como un año Año, año y medio En lo que va a llegar A una entrevista A la sección consular Después El cónsul Le va a decir Necesitas un perdón migratorio Y hay que someter Ese perdón migratorio A migración Estás hablando De tal vez Se va a tardar Dos años y medio A tres años En lo que esta persona Puede saber Si se va a ir o no O si inmigración Va a aprobar ese perdón Estás hablando Tres años Cónsul De un ciudadano Ahora Si tiene un padre Un padre residente Y esta persona es soltera Es mayor de 21 años Ya estás hablando De que se puede tardar Unos nueve años El proceso Tarda siete años En lo que llega A la sección consular Y después El proceso migratorio Del perdón Puede tardar Un año y medio Dos años Estás hablando Nueve años En lo que puede saber Si se va o no Entonces Pueden ser varios años En algunos casos Cortos Tres años En otros casos Puede ser mucho más Así es Heriberto Entonces ¿Cuál podría ser Para ir finalizando Esa recomendación Para esas personas Que están a punto De obtener este beneficio De la residencia De que manera No hay que abusar De que Cuáles son los límites Porque quieras Si o no No somos Parte de ese país O sea Nos están prestando Se podría decir Somos visitantes Es un privilegio Salen positivos Salen positivos De utilizar ciertos Químicos ilegales Marihuana Y así por el estilo Diferentes drogas Diferentes drogas Pero en ese caso Ellos los detienen Y tienen que pasar Un proceso De por lo menos Un año En lo que Pueden salir del país Si la embajada Autoriza que le den La residencia Después que Le hacen constantes Chequeos Y salen negativos Y muchos otros jóvenes Que yo hoy se lo digo Miren La residencia No es garantizada Ahorita tuviste Un problema Mejor que llegues A Estados Unidos Y te olvides De lo que estabas haciendo Porque vas a llegar Y tienes ese problema Te detienen Y sales con drogas Pues si te vas a drogas Te van a deportar Vas a perder la residencia Entonces es cuidar Ese beneficio Las personas que están En Estados Unidos Es lo mismo Cuídenlo Si le gusta Darse Empinar el codo Como decimos En Puerto Rico Si le gusta Tomarse la cerveza No maneje Deje el vehículo Váyase a su casa O hágalo solamente En su casa Entonces olvídese De todas esas cosas Malas Esas cosas negativas Para que así No pierdan ese beneficio No solamente En varones En mujeres He visto mujeres Que tenían residencia Que fueron deportadas también Entonces cuidar Ese beneficio Que muchos lo quieren Y no lo pueden obtener Y usted lo tiene Y viene Y lo pierde Por hacer ciertas cosas Que no debería estar haciendo Entonces Es cuidar el beneficio De la residencia Hay miles Que están esperando La residencia Ahorita Cientos de personas Van a la entrevista Semanalmente A entrevistarse Para ese beneficio Migratorio Si se va a ir Para Estados Unidos Con residencia Cuídela Porque si se puede perder No es una garantía Que si se la dan La va a tener para siempre Heriberto Una última pregunta Aquí Que Bueno Una vez siendo ciudadano Ya nadie te puede quitar La ciudadanía Dependiendo Como estuviste La ciudadanía He visto casos De ciudadanía Son las excepciones Que la obtuvieron Fraudulentamente Y ahorita Digamos que tú mentiste En tu solicitud De ciudadanía Omitiste cierta información Y hoy Estados Unidos Se ha solicitado Que verifiquen Muchas de las ciudadanías Que han dado En los últimos años A ver si hubo algún fraude Para obtenerla Si tú obtuviste La ciudadanía Fraudulentamente Te la pueden quitar Ahora si la obtuviste Legalmente Todo en orden Después que eres ciudadano No te pueden remover Esa ciudadanía A menos Que seas un traidor A la patria Es la única manera ¿Cómo somos Un traidor a la patria? A un traidor Digamos Hay jóvenes ciudadanos Que se han ido A ser miembros Del ejército de Al Qaeda Hay varios de ellos Que ya los han detenido Ahí Pero se requiere Un acto del Congreso Una ley El Congreso Decidir que te van a quitar Esa ciudadanía Qué interesante No es algo fácil No es algo fácil Vamos a hablar de eso Por supuesto que sí Me gusta Obviamente son casos Que son como El del 10% De un 100% Pero por supuesto Lo más importante Es que usted Se asesore Con un experto En este caso Heriberto Imaginen ustedes Con la experiencia Que tiene De más De 11 años Casi 12 El 4 de septiembre No se me olvide Heriberto Estar aquí En Hora El Salvador Llevándole muchísima Información Muchísima Esa parte De experto Para todos los salvadoreños Para que no se deje Engañar No vaya donde una persona Que lo va a engañar Que va a buscar Solamente su dinero Sino que es importante Asesorarse Con los expertos Y es por eso Que Heriberto Tiene sus oficinas Aquí en El Salvador Y en Estados Unidos Y puede llamarlos Al 2298 9685 Y al 86 Y 2298 9330 Los números Están apareciendo Miren Aquí en pantalla Y 7920 0963 El whatsapp De la oficina Y también Si usted está En Estados Unidos Le está poniendo Play a esta entrevista Y dice Bueno yo también Quiero que asesoren A mi tía A mi primo A mi abuela A quien sea Desde aquí En los Estados Unidos Lo puede hacer Al código de área 703 636 5906 Y si usted No me entendió Nada de los números Que dije Váyase mejor A la página web AyudaMigratoria Punto com Punto sb Bueno gracias Le gustó Mis relaciones públicas Mira y quiero Quiero informar La próxima semana Voy a traer un caso real Ok De una joven Que la embajada No me le da la residencia Y califica para la residencia Bajo la ley Del acta de protección Al estatus del menor Hemos hablado de esa ley Muchas veces Y esta joven Hemos luchado Ya casi un año Y la embajada Se niega a calificarla Para el proceso Y quiero traer el caso real Para que hablemos de él Y ver si Ver si ellos Admiten que están Cometiendo un error Y me dan la residencia De esta joven Buenísimo Buenísimo Heriberto Ahí vamos a estar pendientes Y por supuesto Si usted tiene un caso Es importante Pero hacerlo con alguien Que tenga guayabera El bigotito El cabello Bien peinadito Es Heriberto El verdadero Pero mire Heriberto Yo sé que en Puerto Rico A ti te encanta bailar Pasarla bien Es lunes El cuerpo lo sabe Necesitamos endorfinas Y la música Y la buena música Nos hace más felices Es por eso que Continuamos con buena música Aquí en Hola El Salvador No